La mastografía de tamizaje es el método que ha demostrado que puede disminuir la mortalidad por cáncer de mama mediante la detección temprana. Se debe impulsar a las mujeres para que acudan a realizarse pruebas de mama por el bien de su salud y con el propósito de prevenir el cáncer a tiempo. Es por esto que el ingeniero Germán Martínez Manzano, como diputado local del Distrito 4 Concadecera en Zacapuáxtla, llevó a cabo las gestiones correspondientes para que se realizaran jornadas de mastografía en el municipio de Tuzamapan de Galeana los días 3 y 4 de julio, en donde asistieron 160 mujeres para practicarse la prueba. Las jornadas fueron gratuitas para que las féminas interesadas por su salud. De igual manera, el diputado Germán hizo entrega de obsequios a todas aquellas que asistieron. El evento estuvo encabezado por el presidente municipal Antonio Muñoz Rodríguez, la presidenta municipal del DIF, Laurentina Naranjo Ramírez, el diputado Germán Martínez Manzano, la regidora de salud Nicolás Abásquez Santiago, el coordinador de salud pública Dr. Carlos Castañeda Pérez, el médico municipal Tito Mauricio Márquez Barrera, la regidora de Educación María de Jesús Arroyo Dionisio y el presidente auxiliar de Tetelilla de Islas. La Secretaría de Salud realizó las 80 pruebas de mastografía por día a mujeres de 40 a 69 años de edad quienes tuvieron que presentar su IFE y póliza del Seguro Popular. Asimismo, durante los días 7 y 8 de julio se realizaron las jornadas de mastografía en el municipio de Cashuacán, en donde asistieron 160 mujeres a practicarse esta prueba. Las jornadas fueron gratuitas para que las mujeres se interesaran más por su salud. De igual manera, el diputado Germán hizo entrega de obsequios a todas aquellas que asistieron. La Secretaría de Salud realizó las 80 pruebas de mastografía por día a mujeres de 40 a 69 años de edad quienes tuvieron que presentar también su IFE y póliza del Seguro Popular. Dentro de los módulos que asistieron fueron atención al adolescente para métodos anticonceptivos, estando responsable la licenciada María Misaí Bazán. Vacunación para hepatitis B, rotavirus, neumonía e influenza, estando de responsable el doctor Leopoldo Nava Castañeda. Crónicos y VIH para problemas de próstata, diabetes, detección de VIH, SIDA, estando de responsable la enfermera Diana Rivera Ciriaco. Asimismo, se instaló un módulo de oportunidades, estando de responsable la psicóloga Juana Blanco Ponce. La afiliación al Seguro Popular estuvo a cargo de Tomás Otarriba Sánchez. Atención al migrante para vacunación, nutrición, planificación familiar, dengue, diabetes, control de embarazo, estando al frente José Luis Paulino García. Asimismo, se instaló un módulo de atención canina para esterilización, estando de encargado el médico veterinario sostenista Filadelfo Calderón Tirado. Por parte del IMSS estuvo el CARA, donde se dieron pláticas sobre nutrición, métodos anticonceptivos, estando al frente la doctora Karina López Vargas. Asimismo, durante los días 9 y 10 de julio, en la localidad de Xcatachuchut, del municipio de Istepec, se realizaron las jornadas de mastografía, en donde asistieron 160 mujeres para practicarse las pruebas. Las jornadas fueron gratuitas para que las mujeres se interesaran más por su salud. De igual manera, el diputado Germán Martínez Manzano hizo entrega de obsequios a todas aquellas que asistieron. Por otra parte, acudieron personas para recibir más información de salud y para vacunación. El día 11 de julio se llevó a cabo la jornada en el municipio de Cozada, en el Progreso, donde asistieron 80 mujeres para realizarse esta prueba. Ahí también la Secretaría de Salud brindó la atención para mujeres de 40 a 69 años de edad, quienes presentaron su documentación correspondiente y póliza del Seguro Popular. Siendo estas partes de las actividades que lleva a cabo el diputado local Germán Martínez Manzano, en beneficio de su distrito. SBC Noticias